Muy buenas noches, comenzamos de nuevo con la entrevista censurada. Esta es la entrevista que le hice al gobernante Nicolás Maduro el 25 de febrero en el Palacio de Miraflores y que nos había sido robada, como les informamos ayer, la hemos recuperado. Y ahora les queremos presentar las partes en las que Maduro se defiende de las acusaciones que le hizo a su ex jefe de inteligencia de que él era responsable de cientos de muertes de jóvenes que protestaban en contra de su gobierno. Te contesto, a los venezolanos que viven en Venezuela, a los venezolanos, bueno, es muy grave que tú me expuses a mí de asesinato. No, no soy yo. ¿Usted se acuerda del pollo de Hugo Carabajal? Fue su jefe de inteligencia. No, yo lo voté apenas llegué al gobierno. Lo voté por su mala conducta. Bueno, no parece porque está abrazado en esa fotografía. En el momento que lo secuestraron en Aruba, hice todo para que lo soltaran por querer legarse un secuestro en Aruba. Mira, que hay muchos temas. Si me permite responder a uno... Hablemos de los muertos que le están achacando. Él dice lo siguiente. Le dice a usted, has asesinado a cientos de jóvenes en las calles por reclamar los derechos que le robaste. Eso sin contar con los fallecidos por la falta de medicinas y seguridad. Hugo Carabajal. Hugo Carabajal acusado... Entonces, de un día para otro, Hugo Carabajal, acusado por ustedes de ser un torturador, de ser narcotraficante, perseguido por la justicia estadounidense, tiene la credibilidad para acusar a este presidente obrero de esas barbaridades que él dice. Y nadie puede pretender acusarme a mí de delitos que jamás he cometido. Sencillamente, yo soy un hombre, mira, yo soy un hombre apegado. Yo soy un hombre apegado a valores espirituales, a valores legales. Usted dice que es cristiano. Profundo, practicante, diario. Y los muertos... Cristiano de oración. ¿Cómo explica los muertos del 2014, del 2017, del 2019? Está en los juicios. Tú traes afirmaciones, acusaciones. Si fueras venezolano, tendrías que enfrentarte con la justicia, porque tú estás haciendo afirmaciones falsas de casos que están juzgados. No estoy dando datos de gente que fue asesinada por gente ligada a su gobierno. No tiene ningún sentido hacer una entrevista para una confrontación estéril.